Ya empezamos nosotros la coordinación con las diferentes instancias, como es la policía estatal, como es la fiscalía que también ha participado con nosotros. Y bueno, es un operativo muy amplio que tenemos, de gran presencia. Creemos que va a estar también la gendarmería apoyando ahí, digo esto, todas las instancias de gobierno, los tres niveles de gobierno, tenemos el mismo objetivo, ¿no? Para cuidar la seguridad de los asistentes serán más de 700 elementos policíacos que unirán esfuerzos durante esos días. Van a ser más de 600 o 700 elementos de las diversas corporaciones que van a estar en ese rango. Es un lugar donde es muy controlable el acceso, entonces eso nos ha permitido que además vayan muchas familias, que era algo que se estaba perdiendo. En los dos años anteriores pudimos ver que regresaron las familias y eso también hace que el carnaval sea seguro. Por lo que también la organización para esta gran fiesta ya está en los últimos detalles. El carnaval de Mérida está prácticamente listo, en los próximos días vamos a estar dando a conocer toda la información relativa para el carnaval. Solamente decirles que el carnaval va por buen camino, que la organización está prácticamente lista y que será en los próximos días cuando les demos a conocer los detalles. Y de nueva cuenta, Plaza Carnaval será sede de la celebración al Rey Momo. Así es, como ya lleva desde hace varios años, el carnaval se va a realizar en Plaza Carnaval, lo que viene siendo Ixmacuil. Y esto está encaminado a que todos los meridianos que asistan al carnaval puedan tener las condiciones de seguridad y de higiene que se merecen. De esta forma se prepara el Ayuntamiento de Mérida para garantizar la seguridad de todos los asistentes a Plaza Carnaval durante las fiestas carnestolendas.